Saludos a la gente de Buena Vista, la gente de Pisa Pasa, la gente de Tona La Cañada, la gente de San Pedro, la gente de Guamucitar, y la gente de Santa Cruz, y la gente de Pisa Pasa, y la gente de Paya Huato, y la gente de Pecoño, y la gente de Pisa Pasa. ¡Hoy, Choy, Choy! ¡Hoy, Choy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!